La conocí en la taberna, la vi, bebí una copa de vino. Me dijo ven a mi mesa y yo le dije vente conmigo. Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta al alba nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo. Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto. Volveré, volveré, volveré. Serás mi estrella, si tú me esperas, volveré. Vuelto por la taberna por mí, pregunta a los marineros. Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso. Si alguno le da una copa se va porque le enseña mi anillo. No es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso. Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto. Volveré, volveré, volveré. Serás mi estrella, si tú me esperas, volveré. Volveré, volveré. Porque te quiero hasta tu puerto. Porque te quiero hasta tu puerto. Volveré, volveré, volveré. Volveré, serás mi estrella, si tú me esperas, volveré. Volveré, volveré.